Hola que tal, soy Daniel Velázquez Celoso En esta ocasión te traigo los mejores memes de los libros Si, de texto, así es La CEPLAN es una convocatoria para que los mexicanos hicieran Pues a través de una convocatoria, a través de ilustradores, diseñadores y demás Todo el mundo podía participar, pues portadas para los libros Se les iba a dar un reconocimiento y obviamente su portada iba a salir y demás Sin embargo, muchos estuvieron en desacuerdo Ya que pues se les hizo pues feo que no se les diera dinero a los ganadores Y obviamente pues simplemente no les gustó la idea Ellos querían que se les diera por el esfuerzo Bueno, muchos pensaron que harían Pues algunos si lo hicieron Sin embargo muchos pues dijeron Vamos a poner pues cosas chuscas como memes Y todo lo que pasa alrededor de las tendencias, vida diaria y demás Lo cual esta convocatoria salió de control En lugar de ver una imagen pues adecuada al libro de texto correspondiente del grado Ponen memes Así es, esto salió de control Entonces salieron muy buenos algunos y chistosos Y aquí podemos ver la creatividad Y lo que tiene de potencial el mexicano en crear memes De su contexto, de lo que pasa en su vida diaria Y lo que ve en las redes sociales Y de lo que se hace dirá Así que sin más por el momento te dejo con estos memes Suscríbete a este canal, me ayudaría mucho Soy Daniel Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!